Bueno, seguimos con las jornadas del Pediatra Joven del CONOSUR y en esta ocasión nos acompaña la doctora Laura Delgado, pediatra, gastroenteróloga y endoscopista digestiva pediátrica, máster en nutrición, quien trabaja en el servicio de gastroenterología, patología y nutrición del Centro Hospitalario Pereira Rosel en la unidad de endoscopía del mismo centro. El tema que le pedimos a Laura que nos prepare es otras pandemias actuales, obesidad y dislipemias, si podemos actuar y cómo debemos actuar los pediatras. Gracias Laura por acompañarnos y por aceptar la invitación y te doy el lugar para que empieces. Buenos días, en primer lugar muchas gracias por la invitación a Bruno y a todo el grupo de pediatras jóvenes, es un gusto para mí volver a formar parte de estas jornadas. Y bueno, como dijo Bruno, me pidieron este tema que es un tema que da trabajo abordar en la práctica del pediatra día a día. Y primero que nada quiero decirles que no tengo ningún conflicto de interés y que en realidad la obesidad junto con las dislipemias era una pandemia que teníamos previo a la pandemia del COVID-19 y este tema pone este foco en él, en el 2007, la doctora Sara Barlow con el comité de la Academia Americana de Pediatría, donde reporta lo que debemos hacer, cómo debemos actuar y también reporta el futuro que van a tener los niños con obesidad. A partir de ahí la Organización Mundial de la Salud toma el tema y pone énfasis sobre todo en la obesidad en menores de 5 años y hace un llamado de atención que vamos a ir aumentando si no tenemos ninguna intervención y tenía una predicción de que íbamos a tener 70 millones de niños obesos menores de 5 años en el 2025. En el 2016 la misma organización saca pautas de abordaje de estos pacientes pero no se ha podido controlar la misma. Fíjense en este reporte que publica el New England Journal en el 2017 donde habla de cómo evolucionó el índice de masa corporal a nivel mundial y en el cuadrante inferior derecho vemos la población mundial donde el verde son las personas que tienen un índice de masa corporal normal, menos un desvío en azul y menos dos en violeta pero fíjense en naranja el sobrepeso cómo empieza a aumentar y en rojo la obesidad cómo empieza a aumentar con los años. Ellos además se paran por regiones y una de las cosas que más llama la atención la población oriental cuando se abre al mundo occidental empezamos a ver cómo tienen también sobrepeso y obesidad por cambio seguramente en la alimentación y en los estilos de vida. ¿Qué es lo que le pasa a esta pandemia que ya veníamos teniendo? Algo trágico que fue la pandemia del COVID-19. El año pasado sale este reporte donde los niños en un ambiente mucho más obesogénico del que ya podían estar ellos lo dice obviamente se explica por el confinamiento que tuvimos por el COVID-19 donde había una convivencia con una familia con obviamente podían haber problemas económicos, violencia. Ese niño estaba además con mayor facilidad al alcance de alimentos probablemente no saludables a su vez con mayor sedentarismo y mayor horas de pantalla. Y esto obviamente que es como dice este reporte es trágico y nos va a costar muchísimo revertir la situación actual. Entonces para la pregunta si podemos actuar yo les diría que los pediatras debemos actuar. Es un tema que nosotros decimos ¿por qué la obesidad? Porque la obesidad es una enfermedad crónica considerada una enfermedad de tipo inflamatoria y que asocia muchísimas comorbilidades pero la obesidad es el centro de esas comorbilidades. La obesidad es sobre todo lo que vemos trae consigo trastornos metabólicos endocrinológicos sobre todo diabetes tipo 2, dilipemia, riesgo cardiovascular que va en aumento con el índice de masa corporal, trastornos emocionales, trastornos respiratorios y manifestaciones gastrointestinales del síndrome metabólico como es la osteotosis hepática pero a su vez pueden asociar más reflujo gastroesofágico y mayor litiasis vesicular. Además de esto obviamente todo lo que es lo estético sobre todo en los adolescentes. Entonces lo centra todo esto la obesidad. Es muy común en el pediatra cuando uno le pregunta a un adulto obeso si sufre de algo ninguno dice que sufre de obesidad, que tiene obesidad. Le va a decir que es hipertenso, que es diabético, que la tiroides le anda mal pero nadie dice soy obeso. Sin embargo es la obesidad la que nuclea estas comorbilidades. ¿Y qué le pasa al niño con obesidad y es por eso que debemos actuar? Porque durante la niñez ya tiene aumento de los factores de riesgo cardiovasculares, dislipemias, diabetes tipo 2, tiene mayor incidencia de esteatosis hepática y esteatopatitis, tiene trastornos psicológicos, apnea del sueño, entre otros. Pero lo más interesante que los estudios muestran que si nosotros hacemos algo en el niño que tiene sobrepeso y hacemos una intervención realmente intensa es muy probable que ese niño no sea obeso en la edad adulta. Y una vez más le traigo el New England Journal que hace una simulación de lo que le va a pasar a ese niño obeso en la edad adulta. Por eso digo que los pediatras tenemos que formar parte de que esta evolución no sea así. Esta simulación, fíjense en que este reporte, esta simulación es de 2 a 19 años. En celeste, acá el último, es la obesidad severa. Del 2000 al 2028, o sea que estos individuos que fueron obesos en los primeros años, 28 años después, como ven, lo van a seguir siendo y van a tener una obesidad más severa con la que empezaron. Y lo mismo pasa si tomamos adultos jóvenes con la edad, en el azul acá abajo, van a seguir siendo obesos y con una obesidad cada vez mayor. Acá solamente los separan los niños que fueron obesos a los 2 años. Esta es la tendencia que van a tener si no hacemos algo. Y lo que es muy claro es que no importa la etnia, a todos les va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, si podemos actuar, sí, podemos y debemos. ¿Cómo y cuándo? Entonces, justamente este reporte, que todavía sigue vigente a pesar de los años, habla de que nosotros tenemos que empezar haciendo la prevención. Y eso, todos los que nos hemos dedicado a este tema, estamos convencidos que es la única forma de combatir la obesidad, es que no aparezca. Entonces, este grupo de expertos de la Academia Americana, habla de que el pediatra en el control del niño sano tiene que ser capaz de identificar los factores de riesgo de esa familia para poder empezar con la enseñanza precozmente. Si ustedes ven entrar a un paciente para control en salud que los padres tienen obesidad, es un factor de riesgo. Empezar ahí con los cambios de alimentación, a medida que el niño crece, instruirlo en la actividad física acorde a la edad. Y si nosotros no lo podemos hacer, tratar de que alguien lo haga, que tengamos un contacto, un equipo, alguien que se dedique para que esto suceda. O sea que una vez más, la prevención, esta es la clínica Mayo, donde ellos piden exactamente lo mismo, en la etapa 1, la prevención. Enseñar, educar, lo que significa actitudes nutricionales y de ejercicios saludables. O sea que lo primero que podemos hacer es prevenir. Y eso les puedo asegurar que sería lo más eficiente para este tipo de patología. Lo que sí también les quiero transmitir es que esto lo podemos ver en cualquier lado. Yo puedo estar en el primer nivel de atención sin ningún laboratorio, sin ninguna licenciada en nutrición que me ayude, pero el índice de masa corporal me alcanza y me sobra para poder actuar. Porque muchas veces extrapolamos de adultos a los niños algunas cosas y muchos perseguimos ver si tiene o no síndrome metabólico. En realidad, en pediatría, se vio que el índice de masa corporal comparado con hacer diagnóstico de síndrome metabólico no me cambia el riesgo, no me cambia el pronóstico. O sea que yo simplemente, con el peso, la talla y el índice de masa corporal, me alcanza para predecir que igual va a tener factores de riesgo cardiovascular. No necesito ni el lipidograma, no necesito la glicemia ni la curva de glicemia, ni saber si tiene una estiatosis hepática con una ecografía. Con el índice de masa corporal me alcanza. Y yo les aconsejo que por favor, y les pido encarecidamente, usen las tablas del índice de masa corporal en los menores de 5 años que está aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Graficar un índice de masa corporal no es lo mismo que seguir el peso control a control. No tenemos idea si no lo graficamos cómo va la tendencia de ese índice de masa corporal. O sea que solo con eso y estas tablas en el primer nivel de atención donde esté, me alcanza para empezar a hacer algo. Estas tablas del índice de masa corporal ya entre 5 y los 19 años para niñas y niños. Yo les aconsejo que las usen para que se den cuenta cómo va a ir aumentando ese índice de masa corporal y cómo tenemos que actuar. El tema es cuándo tratar. O sea, ya tenemos la obesidad, puede pasar que cambió de pediatra, cambió de mutualista y nosotros recibimos al niño obeso. Ya no tenemos posibilidad de prevención, pero todavía tenemos cosas para hacer. Y lo que tenemos para hacer es una intervención temprana. La intervención temprana, ¿por qué? Porque sabemos que en los menores de 6 años es donde mejor vamos a poder tener resultados. Porque hay una plasticidad metabólica. Ustedes deben haber oído hablar de todo lo que es la epigenética. Si bien puede haber niños ahorradores de energía, eso nosotros lo podemos modificar en el ambiente con los hábitos alimentarios, el ejercicio y la disminución de las horas de pantalla. ¿Y por qué los mil días de la vida? Los mil días de la vida va desde el embarazo hasta los dos primeros años. Y en esto han puesto énfasis muchas campañas para que actuemos ahí, que son básicos para cambiar esa impronta metabólica. Y esto está demostrado, Estados Unidos reportó, después que Michelle Obama formó un programa con políticas de alimentación e intervención nutricional en niños entre 2 y 5 años, que le llamó WIC, por las siglas en inglés de Women, Lactant and Children, Infant and Children, perdón, y que de diferentes estratos sociales. Hizo una intervención nutricional y logró bajar de un 14% a un 8% las cifras de obesidad entre el 2012 y el 2013, actuando a esa edad. El Reino Unido hizo exactamente lo mismo. Muestra cómo, si nosotros hacemos una intervención en los menores de 6 años, incluso ellos van hasta los 10, en rojo, los más pequeños, de 2 a 5 años, fíjense en cómo logra mantener el índice de masa corporal en un nivel aceptable, que no sea de riesgo, y fíjense, por ejemplo, en verde, los adolescentes, cómo ya igual con nuestra intervención, lamentablemente, vamos a tener muy pocos resultados. Esto, nosotros con el grupo del Hospital Pereira Rosel, que tuvimos hace un tiempo en conjunto con la Policlínica de Referencia, liderada por la doctora Laura Pardo, formamos un equipo multidisciplinario donde en estos años, del 2017 al 2011, tuvimos 211 pacientes, de los cuales 160 tenían un índice de masa corporal más 3 desvíos, o sea, por encima del percentil 99, lo que define una obesidad severa. Y vimos, primero que nada, la deserción que hay en este tipo de tratamiento. Fíjense en que nos quedamos solamente al año con 51 pacientes, que fue el 32% de la población. Antes del año nadie puede sacar conclusiones de cómo le fue. Eso de bajar rápidamente en dos meses es perjudicial, o sea que nosotros nos tenemos que tomar el tiempo porque los cambios de hábito llevan mucho tiempo y mucha paciencia. Y vimos cómo hicimos un corte a los seis meses de tratamiento y al año cumplían estos controles solamente, como les dije, 51 pacientes. Y si bien no había diferencias significativas en el índice de masa corporal al ingreso y al año, vimos que la tendencia, por lo menos, era no seguir creciendo ese índice de masa corporal y tenía una tendencia al descenso. Cuando los separamos por edad, lo más interesante que vimos fue que a nosotros también nos pasaba exactamente lo mismo. Los niños donde tuvimos mayor incidencia son los niños menores de seis años. No se olviden también que en esta edad dependen de los padres lo que va a ingerir. Después, cuando crecen, ya llevan dinero para comprarse cosas, comparten comida y el adolescente ya no se puede controlar de la misma manera. O sea que más allá de la plasticidad metabólica, la incidencia que tienen los padres a esta edad es fundamental para que sea más exitosa nuestra intervención. Entonces, por ejemplo, nosotros simplemente un ejemplo, digo, de control del niño. Esta curva, por ejemplo, que todavía está dentro de la curva de salud, ya nos habla de que este niño tiene un factor de riesgo para desarrollar obesidad. Un lactante de seis meses pesó 2.200 al nacimiento, alimentado a pecho directo exclusivo, pero miren la curva que está teniendo. La madre tiene 28 años, es fumadora y es obesa. Este niño, si no hacemos algo, va a desarrollar una obesidad. Lo mismo que este. Un año sin antecedentes a destacar, no tiene dismorfias, es una talla normal, era una obesidad multifactorial, pero con esta curva ponderal nosotros deberíamos haber actuado acá. Y por último, y esto es algo que les quiero recargar con mucho énfasis, no llegan pacientes a los gastroenterólogos, sobre todo a los que por la parte nutricional, por escaso aumento ponderal. Esto no es escaso aumento ponderal. Esto es un crecimiento normal en percentiles bajos. ¿Qué es lo que pasa con estos niños? Se sobrealimentan porque quieren llegar al verde. El tema de los colores en algunos padres yo creo que ha sido perjudicial, porque consideran que el verde es el objetivo que tiene que tener todo niño y es un error. Entonces, este paciente, que es un lactante de 10 meses, con un embarazo a término, con un peso de 2.800, alimentado a pecho hasta los 6 meses, que se introduce la papilla como está estipulado para un niño sano, tiene buen desarrollo y el peso en percentil 3, pero con una talla en percentil 15 y un perímetro cráneo en percentil 50, sin factores de riesgo familiar, este niño lo tenemos que dejar quieto y no tenemos que hacer absolutamente nada. Porque estos, cuando los queremos sobrealimentar, es que los ponemos en riesgo. ¿Dónde tratar la obesidad? Bueno, hay múltiples etapas y va a depender del lugar donde trabajemos, del equipo de que dispongamos, y del grado de obesidad que tenga. Como una vez más dijimos, ya no tenemos la prevención, o sea que vamos a actuar acá, en sobrepeso, o ya vamos a actuar con la obesidad constituida. Entonces, lo que sí es importante, una vez más, ya en la etapa 2, en el cual tenemos que hacer una intervención en el manejo de peso, en la etapa 3 ya sería un equipo multidisciplinario, es una obesidad que asocia con morbilidades, y si vemos que solamente el pediatra que pueda disponer de una licencia de nutrición probablemente no alcance y tenga que ser ya un equipo que lo trate, y después un estadio mayor ya tendría que tratarse a un nivel terciario o cuaternario, donde, como ven acá, la clínica Mayo integra la cirugía bariátrica. Lo que les quiero decir es que son pacientes que son muy difíciles de tratar, hay que abordar múltiples aspectos, hay que hacer cambios nutricionales, pero también de hábitos de actividad física y de disminución de horas de pantalla con todo lo que eso implica hoy por hoy. Entonces, como hay fracaso para eso que sería lo ideal, se han desarrollado otros tratamientos, pero lamentablemente no se tiene demasiados resultados positivos con estos, y se los traigo a título informativo, para reforzar que la prevención sería lo mejor. Entonces, son de ayuda otras intervenciones terapéuticas, que estas básicas que estamos hablando, que son los cambios de hábitos nutricionales y de actividad física, ni que hablar que cualquier centro que va a utilizar otros tratamientos toma como base los cambios de hábitos en la actividad física y si es necesario el tratamiento psicológico. Pero también se han desarrollado fármacos, cirugía, y por último, todo lo que son los dispositivos, que hoy por hoy muchos centros cuentan con ellos, no solamente para la prevención, sino para el control de los niños que están en tratamiento por la obesidad. Lo que sí es claro es que la elección del tratamiento es como una caja de herramientas donde nosotros vamos a tener en cuenta la edad, la severidad de la obesidad, las comorbilidades que tenga, los factores psicosociales y las preferencias de la familia. A la familia no le podemos imponer cosas que no quiera o no esté acostumbrada. O sea que nosotros nos tenemos que adaptar a ellos y no ellos solamente a nosotros. Entonces, simplemente para repasar, por ejemplo, los suecos en este trabajo del año pasado desarrollaron un app para la prevención en los niños pequeños, preescolares, y una vez más se hace foco ahí para la prevención, donde con esta app ellos intentaban prevenir, el objetivo era tener un control más cercano, que los padres se pudieran sacar dudas en cuanto a la alimentación y las acciones a tener con ese niño. Había una comunicación rápida con el equipo tratante que también se sintió cómodo con este dispositivo y eso hacía que tuvieran que ir menos a los controles presenciales porque esta app contaba no solamente con la alimentación que debía recibir, sino también los padres volcaban allí los controles antropométricos. Pero claro, esto no lo podemos tener en todos lados, esto tiene que tener recursos, tiene que ser desarrollado para cada lugar. Este trabajo además hace la comparación con locales, con ciudadanos suecos, pero además con inmigrantes, y tuvieron resultados en ambas poblaciones. Y después para los más grandes también se usa, pero ya como control en el tratamiento entraron en este programa 28 adolescentes que a 15 estuvieron en la PP y en 13 los controlaron clásicamente por un periodo de 6 meses. Hubo aceptación familiar y del propio adolescente. Una vez más el staff médico se encontró cómodo, hubo modificación del peso y hubo menos cancelaciones de la consulta. Esto puede ser prometedor, una vez más es costoso, hay que adaptarlo al medio, y eso es poco número, pero son las cosas que están apareciendo, que todo puede ser de ayuda en pos de poder revertir la obesidad. ¿Qué pasa con los fármacos? El único fármaco aprobado para la obesidad es el Orlistat en los mayores de 12 años, y últimamente se ha desarrollado un fármaco, se llama Liraglutide, que se usa en adultos, pero en adolescentes todavía no está aprobado, ni por la FDA, ni por los europeos. Este es un trabajo que también publicó el New England Journal, de 125 pacientes que recibieron Liraglutide y 126 placebos en adolescentes, que como condición para ingresar al estudio tenían que tener el fracaso del tratamiento convencional, pero igual ellos le hacían hacer lo básico 12 semanas previas a Liraglutide y lo que tenían que tener como condición y que se lo iban a dar 56 semanas, pero hasta las 82 semanas sin medicamento ellos los iban a ir controlando. Esta medicación lo que tiene es un análogo del peptido de glucagón que aumenta la insulina posprandial y el mecanismo es mayor saciedad porque hay una menor secreción de glucagón y aparentemente de secundario esa saciedad a un menor vaciamiento gástrico. Lo que es claro que muchas veces el adolescente asocia mucha patología psicológica y psiquiátrica y no come por hambre, sino que son otras las razones por las cuales ingiere alimento. De todas formas, ellos vieron en negro el placebo y en azul el ariglutide. Empezó muy bien bajando el índice de masa corporal, pero ya la semana 16 hace una meseta y cuando se abandona vuelve a recuperar el índice de masa corporal que tenía. O sea que hay una mejoría del índice de masa corporal con esta medicación, pero es un efecto transitorio y lo que sí vieron es que daba muchos efectos secundarios de náuseas, vómitos y diarrea por los cuales muchos abandonaron el tratamiento. O sea que no es para todos los pacientes. Una vez más lo tenemos en la caja de herramientas, tenemos que seleccionar los pacientes y muchas veces tal vez si se aprueba nos puede servir para rescate inicial, que se vea mejor el adolescente, que se vea entusiasmado en que mejora ese índice de masa corporal y empieza a cambiar los hábitos. Y por último, les traigo el tratamiento quirúrgico en el adolescente, lo que ha pasado, porque ya hay un grupo grande de pacientes tratados de esta forma en obesidad y tenemos reportes. El tratamiento quirúrgico no es una solución a la obesidad, le cambiamos una enfermedad por otra. Tiene que mantener la suplementación de vitaminas, tiene que generalmente asocia a otras cirugías, el 30% tiene efectos adversos y el 35% tiene una pobre evolución a los 5 años. Este es un trabajo que salió publicado en el 2017, donde un grupo de un centro donde se realizaba cirugía bariátrica, como ven, tiene mejoría en los primeros años, pero después con el tiempo lentamente vuelve a recuperar el índice de masa corporal. Lo que sí vieron es que la mejoría en lo metabólico fue importante. O sea, ellos lograron una mejoría de la hipertensión, la diabetes y la dislipemia. Y por eso les llaman muchas veces la cirugía metabólica a este tipo de tratamientos. Nosotros acá tenemos algunos hechos, son escasos y no hay un centro que después controle el adolescente como tal. En niños menores de esa edad no se ha hecho, tenemos reportes aislados, el más precoz que hemos encontrado, que he encontrado desde 9 años, pero es casos excepcionales. Entonces, antes de terminar que no dije nada de la dislipemia, pero en realidad la dislipemia está fuertemente asociada con la obesidad. El primer escalón del tratamiento son los mismos criterios que para la obesidad. primero una alimentación saludable y actividad física y después si no lo logramos controlar, tenemos que pasar a la medicación, pero eso daría para otra charla. Entonces, para recordarles que quiero que esto se lo lleven como para llevarse a casa, que la obesidad es un enorme problema, ni que hablar a nivel mundial, que está agravado por la pandemia del COVID-19, que una vez instaurada la obesidad es muy difícil revertirla, así que una vez más insisto con la prevención. La intervención en los menores de seis años tiene mejores resultados. El adolescente es muy bajo el porcentaje de éxito que se tiene con los tratamientos. Las nuevas intervenciones como dispositivos, fármacos y cirugías siempre son coadyuvantes a lo que es el tratamiento de base el mejor tratamiento nuevamente insisto es la prevención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Laura por tu exposición siempre clara y me quedo pensando cómo con pocos elementos en verdad podemos hacer buena prevención. los pediatras habitualmente nos escandalizamos cuando el crecimiento viene por debajo pero creo que hay algo de normalización y como que aceptamos muchas veces que el niño o el adolescente crece un poco más o va subiendo esos percentiles preguntarte un poco si tenés alguna opinión cuando los padres nos consultan sobre cómo iniciar esos cambios de hábitos con qué especialistas acompañarnos y muchas veces nos hablan los padres de los alimentos saludables versus alimentos incluso hasta dietéticos o como proponen ellos en la dieta hacer cambios en ese sentido. Como todo en la pediatría depende de la edad nosotros los pediatras no es lo mismo que vos abordes un lactante que abordes un adolescente. En cuanto a eso que decís yo un poco a veces entiendo porque me veo en esa situación en la cual vienen por otra cosa y yo veo que esa curva va para arriba porque miro el estado nutricional así sea un estreñimiento y uno se da cuenta que hay como una pared a esos cambios porque esto es generacional y esta explosión hay como una impronta en que hay personas que la obesidad lo toman como algo natural es lo que yo le decía recién nadie dice soy obeso dice soy hipertenso soy diabético pero nadie asume que la obesidad es el centro del problema entonces es muy difícil cambiar eso y hay que trabajar el pediatra es el primero en empezar a explicar esto con la prevención y después que ya está instaurada yo creo que es uno de los tratamientos de enfermedades crónicas más difíciles que hay más difíciles entonces como consejo ni que hablar la educación para los padres porque muchas veces se cree que es algo saludable te pongo un ejemplo le está dando una barrita de cereales absolutamente calórica y una barrita de cereales todo el mundo piensa que es maravilloso no lo es entonces tal vez sería bueno que el pediatra en el primer nivel que vea que sepa cuáles son los que tienen alto contenido calórico de todos obviamente que los snacks no obviamente que todo lo que sean azúcares refinados no entonces y los volúmenes porque un lactante alimentado a pecho todo el día es el pediatra está muy capacitado para hacer un amamantamiento saludable y no que ese niño esté todo el día sobrealimentado entonces depende de la edad pero yo creo que lo primero es la educación y realmente si a veces frustra un poco porque poca cosa tenemos para hacer con esa familia bien te acerco una pregunta del auditorio que también viene con una reflexión obesidad mórbida aparte de todas las intervenciones la medicación orlistat qué tanto puede mejorar y el deporte qué impacto tiene siempre pensamos en deporte así como actividad casi diaria pero bueno está probado que aunque no porque en pediatría el objetivo inicial del tratamiento es que deje de aumentar ese índice de masa corporal entonces el perder calorías con una actividad física va a ayudar al impacto que va a tener cambiar los hábitos alimentarios no decimos que estamos a dieta decimos que tenemos que cambiar los hábitos alimentarios porque en realidad todos deberíamos comer de esa manera entonces la actividad física tiene que ser una actividad de moderada a intensa hay un deportólogo que trabaja con nosotros que se llama Gastón Yosia en donde él ha demostrado que en los niños obesos tienen menos fuerza los niños obesos no saben saltar el niño en general no sabe saltar no sabe lanzar le cuesta eso es más tiene menor fuerza aprensora o sea que tiene que estar acompañado de eso porque le va a aumentar la pérdida calórica pero además le va a ser saludable sobre todo en el impacto metabólico está bien probado que la actividad física para lo metabólico es altamente efectiva eso ahí hay que consultar con alguien que le dé el esquema de lo que tiene que hacer ahí ya estamos hablando de un equipo multidisciplinario y que el deportólogo le ponga él lo que tiene que hacer de acuerdo a la edad porque una vez más de acuerdo al niño que estemos enfrentados la doctora Bergante que es miembro del comité de actividad física de la SUP comenta que como aporte a la prevención al tratamiento de obesidad se debería insistir en la incorporación de profesionales de la educación física dentro del equipo de salud de acuerdo es una carencia enorme que tenemos de todo punto de vista porque lo que tenemos en la educación como actividad física creo que es un tiempo muy corto dentro del ámbito escolar estamos rodeados de agua y hay niños que no saben nadar o sea hay cosas que sí las tenemos que incorporar Laura una pregunta con respecto a la educación física en la escuela que es una de las cosas es muy importante que nosotros tomemos esto como una cosa muy importante sabemos que la obesidad viene en aumento sabemos que el porcentaje y también tenemos todo lo que nos cuentan los pacientes con respecto a la educación física en el colegio ¿qué pensás? tendríamos que hacer ¿cuál sería la primera cosa a realizar desde la sociedad de pediatría con respecto a esta pregunta de las familias y de los niños sobre todo en la escuela y la educación física versus obesidad porque te piden certificados para no hacer gimnasia porque lo que hacen es carrera o lo que hacen ¿qué te parece? y bueno eso que decía la doctora yo estoy completamente de acuerdo tienen que tener profesionales dentro de la actividad física que aconseje a las autoridades la obesidad solo el pediatra aislado no va a poder hacer nada tenemos que tener unas políticas de salud en las cuales todos los niveles participen desde las autoridades que son las responsables de tener en la educación la educación física que así se llama tengo esa más educación por favor ¿entendés? y darle el espacio y realmente hay colegios que lo tienen pero nosotros lo tenemos que incorporar a las escuelas y a los liceos públicos y eso lamentablemente no está pasando es una política que tiene que poner las autoridades sin duda es un debe bien fuiste clara durante la presentación con respecto a que no necesitamos demasiadas herramientas para poder hacer buena prevención y poder impactar en el riesgo de obesidad ¿en algún momento te parece oportuno solicitar para clínica y cuál sería en ese caso? Sí en el caso de que contemos con esa posibilidad y la obesidad esté instaurada está bien descrito por la Academia Americana de Pediatría que si nosotros tenemos un sobrepeso con factores de riesgo tenemos que pedir lipidograma glicemia sin duda eso básicamente y la ecografía con la con la esteatosis hepática o la litiasis y esto la razón de esto es porque son comorbilidades silentes vos las podés tener y no dan síntomas y si tenés que actuar porque el impacto que va a tener de riesgo cardiovascular a futuro es así si la obesidad está instaurada aunque no tenga factores de riesgo esos estudios los tendrías que valorar igual para saber qué comorbilidades tiene qué intervención nutricional vas a tener y ahí el ejercicio va a ser fundamental porque está probado que mejora el síndrome la parte metabólica sobre todo aumentando el HDL que es el colesterol bueno como dice bueno sin más preguntas del auditorio agradecemos nuevamente a la doctora Laura Delgado por su ponencia y la claridad de sus explicaciones y continuamos con el comentario